Pues muy positivas ya que, bueno, se logró superar las ventas del año pasado en un 20% aproximadamente, aunque estamos esperando las cifras ya oficiales que nos imiten las autoridades en México, hasta ahorita lo que hemos podido nosotros en un sondeo que hicimos, que el promedio de aumento es aproximadamente del 20% y bueno, es un número muy importante dadas las condiciones que estamos viviendo después de la pandemia que azotó nuestra entidad y bueno, que obligó al cierre de muchos comercios, esto es un indicativo de que ya estamos en plena recuperación económica. Los rubros más demandados, pues los artículos electrodomésticos, las pantallas, la ropa obviamente y los abarrotes fue un rubro que también registró un incremento importante. Estamos esperando, yo creo que en esta semana ya se emiten ya un posicionamiento oficial de las cifras, tanto a nivel nacional y un estimado en cuanto a las cifras locales, pero va a ser muy cercano al 20%, si bien a nivel nacional las estimaciones son que el aumento va a llegar en un 10%, obviamente hay un comportamiento diferente en diferentes entidades de la república, la frontera es una de ellas. Definitivamente hasta ahorita no ha habido una afectación, no hemos notado una disminución por ese concepto y bueno, se ve reflejado en los puentes internacionales que prácticamente permanecen sin filas, quiere decir que bueno, la gente está cruzando solamente a lo estrictamente necesario y a buscar productos que definitivamente no encuentran en la ciudad, pero en general creemos que la gente está siendo muy consciente de la importancia que tiene el consumo local.